La Comisión de Economía aprobó el dictamen sobre la nueva ley agraria que beneficiará a trabajadores agrarios, trabajadores de ese sector y precisamente faltaba la convocatoria pleno. El pleno ha sido convocado para este lunes a las 9 de la mañana, allí está el documento enviado por el oficial mayor a cada uno de los parlamentarios. Por disposición de la señora Presidenta, Mirta Vásquez, se convoca al lunes 28 de diciembre, 9 de la mañana, en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso, fechado el día de hoy por supuesto, oficialía mayor. Ese día se verá finalmente el tema del proceso agrario y los trabajadores agrarios y empresarios también del sector.